El Hospital General Universitario de Ciudad Real tiene diez minutos, doctor Rodríguez, cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al comité científico que haya aceptado esta comunicación para ser presentada. El cociente neutrófilo-linfocito es un índice tremendamente simple. Simplemente es dividir la cifra de neutrófilos partido por los linfocitos que encontramos en suero. Es un índice que se describió inicialmente para los pacientes críticos. De hecho, los primeros trabajos hablan de que aquellos enfermos con politrauma, con sepsis, este índice se incrementa de forma significativa y, además, se relaciona con la mortalidad de estos pacientes. Ya centrándonos en el tema del cáncer de colon, se ha visto que es un factor pronóstico en el cáncer de colon, digamos, precoz y que es capaz de curarse mediante cirugía con resección R0. Y también se ha visto que es un factor de riesgo en aquellos enfermos con cáncer de colon avanzado. Es decir, aquellos enfermos que se someten a quimioterapia, se ha visto que tienen peor supervivencia que aquellos enfermos que tienen un índice neutrófilo-linfocito más alto. Ya centrando en el tema del cribado de cáncer de colon y de los adenomas, también hay algún estudio reciente que habla que el índice neutrófilo-linfocito se incrementa de forma exponencial a medida que la secuencia de enoma-carcinoma va aumentando. A colación de esto, nosotros planteamos un estudio y, además, nos venía muy bien al hilo del inicio del programa de cribado de nuestra comunidad, en el que queríamos analizar la capacidad de este índice para la predicción de cáncer colorectal infiltrante en pacientes que tenían un test de sangre oculta neces positiva dentro del programa. Además, este índice queríamos ver si nos podía valer para ayudar a la toma de decisiones a la hora de resecar este tipo, a la hora de resecar las lesiones que encontrábamos en las colonoscopias. Como ustedes saben, en el cribado de cáncer de colon, uno de los estándares de calidad es que se resequen el mayor número de lesiones posibles que se encuentran en las colonoscopias y no se demore a una segunda colonoscopia para realizar terapéutica siempre que se pueda. Y por ahí quisimos ver si este índice nos podía ayudar a predecir o a tomar decisiones en este caso. Para ello, diseñamos un estudio observacional, prospectivo, donde los criterios de inclusión eran pacientes con sangre oculta neces positiva dentro del contexto del cribado de cáncer de colon. Y criterios de exclusión, pues aquellos enfermos que tenían un cáncer concomitante, aunque esto era muy infrecuente, por no decir un criterio de exclusión del programa de cribado de cáncer de colon. También cualquier proceso infeccioso dentro de la colonoscopia de cribado o la semana previa. Y aquellos enfermos que tenían una comorbilidad de patología reumática, patología autoinmune, patología hematológica, que nos podía también variar las cifras en el índice y, por lo tanto, ser un factor de confusión importante. Calculamos el índice o el cociente neutrófilo-infocito y también quisimos ver qué pasaba con otros cocientes que se habían descrito en la literatura, como es el cociente plaquetario-linfocito, en base a las muestras de sangre que, afortunadamente, disponemos de ellas en el contexto del programa. Nuestro protocolo a los enfermos antes de realizarle una colonoscopia, todas van realizadas bajo anestesia o bajo sedación por anestesista, el anestesista exige una analítica a los siete días previos y, por tanto, nos venía fenomenal para nuestro estudio porque teníamos una muestra muy reciente de suero para poder analizar el índice. Incluimos o dividimos a los pacientes que incluimos en el estudio en cuatro grupos, enfermos con colonoscopia normal, pacientes en los que encontrábamos adenomas, el grupo C eran pacientes que encontrábamos lesiones avanzadas, carcinoma intramucoso hasta carcinoma submucoso superficial, es decir, lesiones que podían ser resecadas por vía endoscópica, y en el grupo D, aquellos enfermos que tenían un carcinoma infiltrante profundo y que, por desgracia, tenían que ir a cirugía. Es un estudio preliminar donde incluimos 84 pacientes con una edad media de en torno a 70 años y la mayoría de ellos, como ocurre en la mayoría de los programas de criba de cáncer de colon, eran varones, y la distribución de los cuatro grupos fue la siguiente, colonoscopia normal en el 10% de los pacientes, adenomas en el 64,3%, carcinoma intramucoso e infiltrante superficial. Nos hubiera gustado hacer diferencias entre ambos grupos, pero, por desgracia, no pudimos encontrar el suficiente número de pacientes para poder hacer distinciones entre ambos estadios y, por lo tanto, decidimos aunarlos en el mismo grupo, 11 pacientes y carcinoma infiltrante en otros 11 pacientes. Los resultados del estudio estadístico descriptivo los describimos en la tabla de arriba. La mayoría de ellos eran varones y, además, como ha comentado también antes la compañera, había diferencias significativas en los diferentes grupos en función del sexo porque los varones, como ya se ha dicho, tienen una mayor prevalencia de lesiones y de lesiones avanzadas. Por eso obtuvimos diferencias en ese sentido. Y en la tabla de abajo ya observamos como aquellos enfermos que tenían lesiones más avanzadas ya tenían una tendencia a la leucocitosis de forma significativa con respecto a los otros grupos y, paralelamente a esta leucocitosis, se producía una linfopenia que iba también casi alcanzando la significación estadística, a diferencia de lo que ocurría en la cifra de plaquetas que, más o menos, permanecía constante. Cuando analizamos los resultados del índice, vimos que, claramente, aquellos enfermos que tenían un carcinoma de colon infiltrante tenían cifras en el cociente de neutrófilo linfocito significativamente superiores a los otros tres grupos. Nos llamó la atención que aquellos enfermos que pertenecían al grupo carcinoma intramucoso o submucoso superficial no presentaban diferencias significativas con los otros dos grupos de lesiones menos avanzadas o incluso colonoscopía normal. Con ello, quisimos calcular la rentabilidad que tendría este test a la hora de predecir la presencia de lesiones avanzadas y obtuvimos una curva ROC con un área bajo la curva muy significativa. Por ello, calculamos qué valor nos otorgaba mayor sensibilidad y especificidad del test y vimos que aquellos cocientes de neutrófilo linfocito por encima de 2 tenían una sensibilidad del 72%, una especificidad del 78%, un valor predictivo positivo desgraciadamente bajo del 26%, pero un valor predictivo negativo, que ahí está la utilidad de este test, del 94%. Cuando estudiamos qué ocurría con las plaquetas, observamos lo que ya predecíamos en el análisis descriptivo y es que no íbamos a encontrar diferencias entre los cuatro grupos y así fue. No encontramos diferencias significativas y, por lo tanto, ni siquiera fuimos a calcular la rentabilidad del test. A modo de discusión, le pondré dos casos clínicos, son reales del programa de cribado, donde este test quisimos analizar cómo nos ayudaba. Esto es un enfermo donde observamos una lesión a este nivel, una lesión pequeña, en torno a un centímetro, en la colonoscopia, que ya vemos que tiene una lesión plana, en cuyo centro vemos una diferencia con un nódulo, un nódulo pequeño, pero que, por las características de la lesión, se optó por hacer un abordaje endoscópico y resecarla. Cuando nosotros resecamos esta lesión y fuimos a ver el cociente nutrófilo-linfocito de este paciente, tenía un cociente de un 3,1 y cuando recibimos el resultado de anatomía patológica, se trataba de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que infiltraba la submucosa 1.500 micras y, por tanto, este paciente tuvo que ir a un rescate quirúrgico. El siguiente enfermo es una lesión bastante más grande, que incluso tiene una ligera depresión central, como ven ustedes ahí, una lesión que posiblemente, a lo mejor, no sería abordable endoscópicamente, pero, bueno, nosotros decidimos hacer una resección, además una resección bajo el agua. Aquí ven ustedes las caras, cómo quedaba, y la lesión resecada. Esta lesión tenía un cociente nutrófilo-linfocito de 1,5 y cuando recibimos el resultado de la anatomía patológica nos encontramos que se trataba de un adenoma túbulo velloso con focos de displasia de alto grado, carcinoma y tramucoso y, por tanto, el enfermo, en teoría, estaba curado, aunque saben ustedes que una resección fragmentada en estos estadios, pues siempre hay que cogerla con pinzas y hay que tener mucho cuidado de recuperar los fragmentos y hablar con el patólogo que nos examine claramente los márgenes de la lesión, tanto profundos como laterales, si se puede. Como conclusiones, diremos que el cociente nutrófilo-linfocito es un método sencillo, accesible, para predecir la presencia de carcinoma infiltrante colorrectal, ayuda a la toma de decisiones, o podría ayudar, diría yo, a la toma de decisiones terapéuticas en este contexto, hasta la fecha no podemos utilizarlo como herramienta discriminatoria entre carcinoma infiltrante superficial y carcinoma infiltrante profundo, que nos hubiera gustado mucho ver qué ocurría, pero por desgracia y por la N del estudio todavía no hemos podido analizar este aspecto, pero sí que es un test sencillo y accesible que podría también complementar y utilizarse a la hora de cribar a aquellos enfermos que tienen un test de sangre oculta en ECS positivo dentro del programa de cribado de cáncer de colon. Muchísimas gracias.